Buenas tardes, este año la Unión Europea a través de Eurosan Occidente y su Foro de Innovación en Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha unido al mayor evento regional de tecnologías de la Agro, Expo Agrovisión, para promover este año Expo Agrovisión 2021. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala de suelo y medio ambiente. Esta tarde tenemos la charla La Inocuidad de los Alimentos es un asunto de todos. Importancia del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos. Nos impartirá esta charla el licenciado Raúl Peralta, director regional de Inocuidad de Alimentos de OIRSA. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. El tiempo es suyo. Ok. Bueno, primero darle las gracias por dar esta oportunidad de dirigirnos a un público, a este público, en referencia al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Déjeme ver si puedo, eh, para hacer una, acá. La presentación. Vale, pues. Ok. Vale. Perfecto. Bueno, eh, vamos a dialogar un poco sobre la importancia del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos. Pero primero, este, vamos a referirnos en lo que, en el llamado que hace el CODES para este año, en el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que es alimentos inocuos ahora para un mañana saludable, con cuatro llamados. O sea, nuestro lema es alimentos inocuos ahora para un mañana saludable. Y estos cuatro llamados son, primero, garantizar la inocuidad, que es un llamado a las autoridades, básicamente, a los gobiernos, que son responsables de garantizar alimentos inocuos y nutritivos para todos. El segundo llamado es, cultive alimentos, dice santo, presanos, que es un llamado a los productores. Debe ser, cultive y también produzca, porque también es un llamado a quienes se dedican a la, a la cría de animales dedicados a la alimentación humana. El tercer llamado es, mantener los alimentos inocuos, que es un llamado a todos los actores de la cadena. El cuarto, que es, actuar conjuntamente en pro de la inocuidad. Esto es, gobiernos, productores y operadores de empresas. Y el quinto llamado, que es un llamado a la otra, como decimos en Dominicana, a la otra pata de la inocuidad, que son los consumidores, que son responsables de, de aprender bien sobre los alimentos y mantenerse informado y usar los alimentos de acuerdo al fin al que están destinados. ¿Por qué la importancia de la inocuidad? Porque si consumimos alimentos inocuos, nos enfermamos. Y cuando uno se enferma por consumir alimentos que están contaminados, se le llama enfermedad transmitida por los alimentos. O sea, una enfermedad transmitida por los alimentos es cualquier enfermedad causada, tanto por la ingestión de alimentos contaminados, que provoca efectos nocivos a la salud del consumidor. Y pueden haber tres vías. Infecciosas, que es cuando los alimentos contienen bacterias, parásitos o virus. Intoxicaciones alimentarias, que está relacionadas cuando los alimentos tienen plaguicidas, medicamentos veterinarios, metales pesados, nitritos, entre otros. Y tosicaciones, que se refiere cuando son enteroctocina o micotocina, que son producidas tanto por plantas como por animales y que están presentes en los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos es un problema, es un problema de salud pública muy serio. La OMS estima que afecta uno de cada diez personas a nivel mundial y provoca pérdidas en aproximadamente unos 33 millones de personas saludables por año, de los cuales alrededor de 420 mil son niños menores de cinco años. De las enfermedades transmitidas por los alimentos, las más comunes son las enfermedades diarréicas por consumo de alimentos, de lo cual la OMS estima que se enferman alrededor de 550 millones, de los cuales mueren 230 mil y de estos 220 millones son niños, de los cuales mueren unos 96 mil. En nuestra región de América Latina se estima que nos enfermamos unos 77 millones de personas por consumir alimentos contaminados, de los cuales 31 millones son menores de cinco años y de estas ETA, el 91% son enfermedades diarréicas, de lo cual provoca muertes por más de 9 mil personas. Ahora, ¿qué es un peligro y qué es el riesgo? Un peligro es cualquier agente biológico, físico o químico o la propiedad de esto que está presente en un alimento capaz de provocar un efecto nocivo a la salud. El riesgo es la probabilidad y la verdad de que este peligro pueda causar un efecto nocivo a la salud. Entonces, el análisis de riesgo tiene como objetivo el manejo de estimaciones en cuanto a peligros y sus efectos para proporcionar información a las tanto las empresas, gobiernos y consumidores para poder realizar una gestión de riesgo adecuada para asegurar la salud humana. El análisis de riesgo se basa en una serie de principios y guías que han sido acordadas internacionalmente por el CODES, el CODES Alimentarios, que es la reunión conjunta PAO-OMS para normas alimentarias. Proporciona la participación de todos los involucrados, sea gobierno, industria, academia y consumidores, y proporciona herramientas para la toma de decisiones en inocuidad de los alimentos basado en la ciencia objetiva, transparentes e independientes. Esta es la ventaja de utilizar el análisis de riesgo para prevenir los peligros que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores. Como hablamos de CODES, sea que CODES es el organismo internacional en normas alimentarias, y estas normas del CODES están basadas en la ciencia con dos propósitos, proteger la salud del consumidor y facilitar el comercio internacional. O sea que si adoptamos una norma de CODES para prevenir o reducir los riesgos en los alimentos, esta norma si se aplica, va a proteger la salud de los consumidores, pero a la vez no se va a constituir en un obstáculo técnico para el comercio internacional de alimentos. Ahora, riesgo hay en todas partes del mundo. O sea, riesgo, no existe riesgo cero. O sea, tenemos situaciones de riesgo. Por ejemplo, cáncer por fumar, muerte por accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, intoxicación por comer pescado, muerte como peatón, muerte por mala práctica médica, cáncer por consumir embutido, infidelidad conyugal. O sea, el riesgo cero no existe. Todos son situaciones de riesgo. Entonces, para que no exista riesgo cero, tendría uno que prácticamente suprimirse de no hacer ninguna actividad. O sea, el peligro siempre, siempre va a haber. O sea, entonces riesgo cero no existe. ¿Cuáles son los requisitos para cumplir con el análisis de riesgo o inocuidad de los alimentos? Primero, asumir premisas basadas en evidencias científicas. Aplicar metodología clara y que puedan ser replicables. Ser objetiva e independiente. Ser transparente. Tomar en cuenta la incertidumbre, porque como decíamos, riesgo cero no existe. Usar datos de fuentes externas e independiente. Y ser realizado por un equipo multidisciplinario. El análisis de riesgo tiene tres componentes. El análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos, que no es el mismo del análisis de riesgo de plagas y que el análisis de riesgo en sanidad animal. Tiene tres componentes, que es la evaluación de riesgo, que es la base científica, la gestión de riesgo, que son las tomas de decisiones. La comunicación de riesgo, que es el intercambio que debe haber tanto en los gestores de riesgo, como en los evaluadores de riesgo, como en los consumidores. La evaluación de riesgo, a su vez, tiene cuatro componentes. La identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición, o sea, de la probabilidad de que ese peligro pueda causar daño al consumidor. Y la caracterización del riesgo, que también es la probabilidad. O sea, la evaluación de riesgo, la evaluación científica de los efectos adversos para la salud conocidos o potenciales resultantes de la exposición humana a peligros transmitidos por los alimentos. Les pongo un ejemplo. Tenemos un cultivo que se le está aplicando plaguicidas. Lo que hace la evaluación de riesgo es determinar cuál es el límite máximo que se puede permitir en ese alimento que no provoque riesgo a la salud del consumidor. Por ejemplo, si fuéramos a tomar una medida basada en el peligro, pues lo que se hiciera fuera un... Se determinara si existe o no residuo de plaguicidas. No importa el nivel. Pero como sabemos, los plaguicidas son un mal necesario porque si no usamos plaguicidas, las plagas van a competir con los alimentos. Entonces, lo que hace la evaluación es que determina cuál es el límite máximo que se puede permitir en ese alimento. Lo mismo se hace también lo que son con los medicamentos veterinarios y también se hace también con los peligros biológicos. La evaluación de riesgo es indispensable. Es indispensable que la descripción del peligro haya sido específica y no descripciones muy genéricas que impidan evaluar correctamente la severidad y la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, aquí le puse tres ejemplos, una descripción incorrecta. Microorganismo patógeno. O sea, un alimento contaminado con microorganismos patógenos. Eso no nos dice muchas cosas. Pero si decimos, ah, este alimento está contaminado con E. coli o 57H7. Ya sabemos cuál es el patógeno que está en ese alimento. Lo mismo. Alimento con residuos tóxicos. Bueno, no. Residuos de plaguicidas. Entonces, ya sabemos qué es residuos de plaguicidas, pues podemos entonces evaluar cuál es el nivel de plaguicida que tiene. Materia extraña. ¿Qué tiene de materia extraña? Trozos de vidrio, clavos, etcétera, etcétera. Aquí le dejo unas cuantas matrices porque no necesariamente para usted adquirir la cultura del análisis de riesgo para aplicarlo, tiene que hacer una evaluación de riesgo. La mayoría de las evaluaciones de riesgo hay tres órganos de asesoramiento científico del CODES, que es la reunión conjunta de la PAO y la OMS para evaluación de riesgo, que tenemos, por sus siglas en inglés, el YETFA, que es el órgano de asesoramiento científico para aditivos y medicamentos veterinarios y metales pesados. La YEMFRA, que es para residuos de plaguicidas y la JLPR, que se encarga de la evaluación de riesgo para contaminantes microbiológicos. Y aún con esta información puede hacer matrices, puede ser una matriz 3x3, 4x4, hay que ver aquí 5x5, donde usted evalúa la frecuencia de ocurrencia y la severidad. Con la severidad y la frecuencia usted puede determinar ya en qué rango está este peligro en este alimento y podemos entonces tomarlo en cuenta para nosotros en nuestra gestión de riesgo. La gestión de riesgo que es el otro componente del análisis de riesgo, que son las medidas que se aplican para evitar que esos peligros que están presentes en los alimentos provoquen enfermedades transmitidas por los alimentos. Un ejemplo, la dirección de inocuidad del Ministerio de Agricultura de Guatemala hace gestión de riesgo, porque lo que hace es que toma medidas, hace inspecciones para garantizar que los alimentos que se producen en Guatemala no causen daño a la salud del consumidor. El otro componente es la comunicación de riesgo, que es la menos trabajada, por eso es una de las más importantes, porque si no se comunica el riesgo, si no se comunica bien, puede hacer muchas veces más daño que bien. Entonces aquí se comunica a todas las partes interesadas para modificar los riesgos y las medidas aplicadas. El análisis de riesgo y el acuerdo MSF, MSF, acuerdo de medidas sanitarias y pitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Este es un reglamento que es vinculante para los países que lo firmaron, que son prácticamente todos los países que existen en el mundo, son poco y poco. Este reglamento le da la facultad a los estados, o sea, a los países, para establecer lo que se llama el nivel adecuado de protección. Y este nivel adecuado de protección es el derecho que tienen los miembros de la OMC para adoptar las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas. O sea, este mismo acuerdo define medidas sanitarias como una medida aplicada para proteger la salud y la vida de las personas en el territorio del miembro. O sea, que cuando el estado de Guatemala adopta un reglamento o una ley en el ámbito de inocuidad, lo que está es estableciendo el nivel adecuado de protección que entienden para su población. Ahora, el propio reglamento establece que los miembros asegurarán que sus medidas sanitarias se basen en una evaluación de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchos casos hay países que a veces toman medidas no basadas en una evaluación de riesgo y esto lo que se convierte es en un obstáculo al comercio y en realidad no se está protegiendo la salud del consumidor. ¿Cuáles son los beneficios del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos? Primero, se utiliza para resparatar y mejorar la elaboración de normas. Segundo, ofrece la información y las pruebas que necesitan para una toma eficaz de decisiones. O sea, que si con una evaluación de riesgo, con un análisis de riesgo, tomamos decisiones adecuadas. Mejora los resultados en el ámbito de la inocuidad de los alimentos y de la salud pública. También el análisis de riesgo es preventivo, no reactivo. O sea, permite que se tome medidas antes que aparezca el problema. También facilita el libre comercio internacional de alimentos. Y utiliza los recursos de una forma más efectiva. En resumen, este día, que lo vamos a celebrar el próximo lunes, que es el Día Mundial de la Inocuidad, es un llamado sobre la importancia de consumir alimentos inocuos. Es un llamado a todos los actores de la cadena. Al gobierno, a los productores y a los consumidores. Un peligro en la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico en un alimento y riesgo es la probabilidad de que estos peligros, tanto la probabilidad como la gravedad de que estos peligros puedan causar un daño a la salud o poner en riesgo la salud y la vida de la persona. El análisis de riesgo en alimentos está integrado por la evaluación de riesgo, la gestión de riesgo y la comunicación de riesgo. Y es un método basado en evidencia científica para disminuir o eliminar riesgos a la salud de los peligros que están presentes, que pudieran estar presentes en los alimentos. Y el acuerdo MSF de la OMC, que como le dije anteriormente, es el acuerdo para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, reconoce el derecho de sus miembros a establecer medidas para proteger la salud y la vida de las personas en su territorio, con la condición de que esté fundamentada en una evaluación científica del riesgo o que esté basada en una norma internacional. Porque se entiende que si está basada en una norma internacional, esta norma se ha hecho sobre una evaluación científica del riesgo. Y el CODE, que es el depositario por Naciones Unidas para este Día de la Inocuidad, es la organización internacional reconocida para establecer normas y directrices en el ámbito de la inocuidad de los alimentos. Con la ventaja que cuando utilizamos las normas del CODEX, protegemos la salud de los consumidores y a la vez facilitamos el comercio internacional de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Un tema muy interesante en todo lo relacionado a la inocuidad de alimentos. Es muy importante también tener en cuenta y en consideración todos los aspectos que usted nos mencionaba en su charla. No tenemos preguntas. No sé si quiere agregar algo más. No solo darle las gracias y a los que están viendo este webinar a crear la cultura de la inocuidad de los alimentos, aplicarla en el espacio que tengamos. Porque a veces si la inocuidad no es solamente la responsabilidad que tiene el gobierno y que tiene el sector privado. También nosotros como consumidores tenemos una gran responsabilidad. Y si en cualquier fase de la cadena que haya un descuido puede haber contaminación del alimento. O sea, si nosotros compramos verduras o frutas en el mercado y esta viene inocua y nosotros en el transporte no tomamos las medidas de lugar o en la casa tampoco tomamos las medidas de lugar, puede entonces contaminarse. Y un alimento que salió sano, inocuo, del ente de producción, pues nosotros nos convertimos entonces en un foco de contaminación. De la misma manera, si cuando estamos en la casa, nosotros como consumidores, vamos al baño y luego preparamos las ensaladas y no nos lavamos las manos, pues nosotros estamos poniendo en riesgo, estamos contaminando el alimento que nos va a poner en riesgo. Excelente. Muy importante y realmente tomar medidas sobre la inocuidad de alimentos porque es el día a día, ¿verdad? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta sala. Los invitamos a que puedan incorporarse a las otras salas que tenemos en donde pueden aprender las distintas temáticas de la seguridad alimentaria y nutricional. Agradecemos a cada uno de nuestros patrocinadores por hacer posible este evento. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Feliz tarde.